Buenas noches, good evening, how are you doing? How are you doing? Las preguntas que siempre hago y casi nunca me contestan, please answer me, no me dejen hablando solita. How are you doing? ¿Cómo están? ¿Cómo les está? Hello, I am very, I am very, nice, I am very well, I am fine, yes, very well, ok, excellent guys, hoy sí vamos a comenzar, tenemos una agenda muy apretada porque quisiera terminar casi todos los ejercicios, así que lo vamos a tratar de hacer, recuerden que ahora es la fecha límite para completarlos, así que si ustedes tienen dudas, hay que sacar esas dudas. Ok, if you have questions, please let me know, digan, por favor. Now, sin pues mucho preámbulo, vamos a comenzar con esta parte donde nos quedamos. What was the last part? Todos estábamos haciendo exercises o algunas oraciones con el present continuous y ahí fue que nos quedamos. Ok, solo nos faltaría, veamos guys, hacer el examen final, the final exam. But the page is loading, la página está loading, cargando, cargando. Y yo estoy esperando, ¿cómo se dice? I am waiting. I am waiting, todos estamos esperando. We are waiting, very good guys. Vamos, entonces, en esta creo que nos quedamos, aquí fue la anterior que ya contestamos, Marcus Swearing, ¿verdad? Pallamas, esa sí la contestamos, así que, next. Ahí estamos, guys. Vamos a ver, le vamos a poner un nombre a cada uno y ustedes me dicen una oración con los sujetos cuando yo les pregunte, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Vaya, vamos a poner Carlos. Esta chica le vamos a poner Carla. El otro le vamos a poner Luis. El otro le vamos a poner Pedro. A la señora le vamos a poner Doña Ana. A la pareja le vamos a poner... Ya no se me vienen nombres. Jorge. No, Jorge ahí tiene... No, Jorge no. Se va a sentir aludido. Ok, vaya. Un nombre que no tengamos acá. Luis. Luis. Ya lo puse, ya lo puse. Juan. Juan, ¿verdad? Juan y... Luisa. Together. Together. Ok. Y la que está manejando le vamos a poner Kimberly. La que van para el movies, ¿cuál sujeto es los que van para el cine? People. ¿Cuál es el sujeto para People? ¿En inglés? They're. 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 Sí, sí. Yo digo así, miren. They're. They're. Está contractado y se dice como dice Eric. They're. Ok. No se dice they're, sino que se dice they're. ¿Cómo se dice? They're. Ellos están. They're. All right. Y si no lo contrato, solo digo they're. Are. Correct. Don... ¿Cómo le ponemos? Don Matías le vamos a poner, ¿cómo se llama a mi abuelito? Y la señora esta, ¿cómo le ponemos? Lisa. Lisa. A la otra señora le vamos a poner. Carla. Ya le puse. Le vamos, no. Y Susan no, ahí está. Otra Susan. Entonces le vamos a poner Lizette. Y a este señor gordito le vamos a poner Mr. Botija. De acuerdo de Chespirito. Ok. Vaya. Ahora sí. Quiero que ustedes pregunten. Yo no quiero hablar. Yo quiero que ustedes hagan las preguntas esta vez. Yo voy a comenzar con... Vamos a ver. El primero que va a ser mi voluntario es el que me muestre su cuaderno en la pantalla. Su cuaderno. Let me see your notebook. El último, perdón. El último que me lo muestra es le pregunto. Ajá. Ay, Mr. Eric, se me quedó ahí. Y Jorge quiere que le pregunte también. Ahí está. Muy bien. Ay, don Eric, no tiene... You don't have a notebook. No lo tenía cerca. Y Katia is driving. Are you driving, Katia? Está manejando. ¿Qué piensan ustedes? Is Katia driving? I am not driving. Pero hay... Pero va de viaje. Pero está con alguien más. Who is driving? Entonces preguntemos, who is driving? ¿Quién está manejando? Who is driving? ¿Con quién va manejando su hermana? Se dice, who is driving your sister with? ¿Sí? Who is driving your sister with? ¿Con quién está manejando su hermana? ¿O con quién está ella? Simplemente, who is she? ¿O who are you with? ¿Con quién estás tú? ¿O who is driving? ¿Y qué se está manejando? ¿Ok? ¿Quién está hablando? 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 ¿Quién está hablando por teléfono? Very good. Así se pregunta cuando no tengo el sujeto y solo quiero saber quién, no hay sujeto ahí. ¿Verdad? ¿Sí? Pero si ya quiero decir con quién, ahí le pongo el with al final. ¿Sí? ¿Quién está manejando? ¿Quién está manejando? Who is driving? El with siempre va al final. Depende si pregunto con quién. Por ejemplo, ¿con quién está en el carro? ¿Cómo me preguntarían? ¿Con quién estás en el carro, Katia? Who? No, ¿con quién estás tú, Katia? Who are you? How are you in the car? With. With, al final, ahí sí, ¿con quién? Ok, pero si pregunto, ¿quién está en el carro? Pregúntenme, ¿quién está en el carro? What is it? What is, ¿qué es? Who is in the car? Muy bien, excelente, excelente, guys. Vaya, entonces, Eric me va a ayudar a preguntar a quien sea cualquier preguntita de los, de los, de estos sujetos que vemos acá, ¿ok? Por ejemplo, quisiera que me usen, por ejemplo, así. What is Carlos playing? Repeat, Eric, what is the answer? Miren la pregunta, what is Carlos playing? Eric. He's playing tennis. Thank you, Susana. Ahora usted, miren, me puede preguntar, who is riding a bike? Me puede preguntar así, who is riding a bike, Susana? ¿Lo pregunto o lo respondo? Answer me. Ah, yo le estoy preguntando. I am asking you. Lisa is reading a... Reading, leyendo. Leyendo un libro me dijo, muy bien, pero no es eso lo que... Carla, riding a bike. Solo estamos viendo a Carla que está manejando bici. Ah. Carla, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Para que se, se, se guíen por las preguntas. Lo que está ahí. Puede ser con WH question o puede ser con IS o con R al inicio. Si es con WH question, mucho que mejor. Ok. Ahora sí, Susana, pregúntele a Eric. Any question. Susana. Who is, who is running in the street? Running in the street. Vaya, se lo voy a leer, guys. Playing. Running. Playing. Ok. Riding. Running, swimming, taking, dancing, driving. Going, shopping, reading, studying, watching. Lo único que hice fue agregarle la ING. Ok. Parece que Eric no está ahí, así que pregúntele a alguien más, please. Katia, si no vas a estar en la clase, porfa, póngale el mute, porque se oye todo lo que está pasando alrededor suyo. Everything is going on there. Ajá. Daniel. Where is swimming? Where is? El sujeto va antes. Ay, Susana. Vamos a dejar tarea. Where is Peter swimming? Ahí está. Where is Peter swimming? No sabemos si es un lago, pero inventemos si es un lago, si es una piscina, si es el mar, whatever. Answer. Vamos. Come on. Quiero terminar rápido, chicos. Peter is swimming in the lake. In the lake. Good job, Daniel. Somebody else, please. What is Mr. Dead? Ligia. Usted responde y pregunta. Ajá. Ligia. Who is? Who is? Who is Luisa dancing with? No. No, she. No. Repite the question, Daniel. Pay attention, porfa. Pongan atención, chicos. Who is Luisa dancing with? Luisa. Acá están, los que están bailando. They are dancing. Luisa. Sí, díganme el nombre. Por eso les puse nombre. Ajá. Luisa. Luisa are dancing. No, 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 no uso are dancing ahí. Si estoy hablando solo de Luisa, estoy hablando de ella. Luisa dancing is Juan, with Juan. Ok, de hecho, en la misma pregunta que hizo Daniel, nos dio la respuesta. Lo único que nosotros hacemos, ¿qué es, guys? Cuando yo les pregunto algo, ¿qué es lo que hago yo? Y percambio el orden de la pregunta. Who? Lo quito. Is Luisa. Entonces, Luisa is. Simplemente le doy vuelta a la respuesta. No se me pongan nerviosos, chicos, que estamos aprendiendo, pero necesito que pongan atención, por favor. Y si no, please, repeat. ¿Puede repetir, por favor? Can you repeat, please? Ok, Luisa. Repeat the answer. Ligia. Who is Luisa? Who is Luisa? Usted tiene que responder, Ligia. Usted tiene que hacer la pregunta, pero tiene que responder lo que Daniel preguntó. ¿Cómo se dice con, chicos? La misma pregunta le dice, who is Luisa dancing with? Entonces, usted solo dice, oh, Luisa is dancing with. Y ahí me dice con quién. Ok. Hágame una pregunta, por favor, Ligia. Vamos, rapidito. Come on, come on, come on, guys. No podemos estar tanto tiempo en esta actividad, que tenemos muchas actividades pendientes y para hoy necesitamos terminar todos los ejercicios. Así que pongamos de nuestra parte, please. Ok. Ok. Daniel. A Daniel ya le preguntaron y ya contestó. Así que pregúntele a alguien más que no haya participado. Diana. Diana, are you there? Es que no veo quién está. Diana is not here. No veo quiénes están conectados. Mayra, Daisy, Susan, César. César. Ask the question. César y... No. ¿Qué cosa? A horse, caballo, bicicleta... A bike. Ok. Ask the question una vez más. Acordémonos. Si estamos hablando una yes y no question, hacemos la alternación. ¿Cuándo, chicos? Ahí no me está poniendo wh question. Así que hágamela bien, por favor. Vamos. ¿Cuándo es Carla? Carla, Raven, a bike. ¿Con quién? Sería entonces with. Sí. Ajá. Ok. Pregúntale sin who, vaya. No tiene mucho sentido porque ella está sola. En una bicicleta difícilmente se manejan con los dos. Tal vez en un caballo. Ok. Ahí solo hay una persona. Entonces, quiero que me pregunte. ¿Es Carla riding a bike? A bike. César? Yes, she is riding a bike. ¿Is she riding a horse? No. She is in. She is in, ¿qué? A horse. ¿Y el verbo? Riding. Ah, she is not riding a horse. Ok. Quiero que me den respuestas completas. César, please ask somebody else. Ok. Who is. Eh, ya cámbienme el who, porque ya me la dijeron varias veces. El who. Cámbienme, son un montón de wh questions que ya vimos. Así que quiero que me usen otras. Ok. Veamos. Ligia. ¿Está Ligia? A Ligia ya le preguntamos. Pregúntele a alguien más. ¿A quién no le hemos preguntado? Mayra, Tatia. Daisy. Jorge. Ok. Daisy, where is chopping Matías? No, 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 no. Ahí me está haciendo al revés la pregunta. Ok. Where is Matías shopping? Ahí sí, very good. Ok. Yes. No le pregunta yes, no le pregunta si sí está comprando o si no está comprando. Le pregunta dónde. Ahí no decimos yes, ni decimos no. Decimos dónde está comprando. Supermarket, me puede decir, en Super Select, en Walmart, whatever. In the store, la tienda. Matías is shopping. In the store, en la tienda. In the store. Vaya, Katia, ask somebody else. Quiero que le pregunte a alguien más. Guys, terminamos este, este, mañana terminamos todo el, 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 ¿cómo se llama? Primer módulo. Primer módulo. Y hemos, y hemos visto el verbo to be y el present continuous cuatro semanas. Ok. Necesito que puedan preguntar y puedan responder. Ok. Si se fijan, ayer estuvimos casi en lo mismo. ¿Por qué lo repito? Porque yo sé que es un poco difícil, que no estamos acostumbrados, pero hay que poner también de nuestra parte. ¿Verdad? Les pedí tarea y saben, solo una persona me mandó la tarea. Así que felicidades por haberme la mandado. Usted sabe quién fue. Y ya se las voy a revisar. Ok. Ya no acepto más tareas de nadie. Ok. Y solo voy a responder la tarea que me mandaron para que esa persona aprenda de sus errores. Si usted no quiere aprender, pues no hagan nunca tareas. Y yo, feliz de la vida, porque no tengo tanto tiempo para estarlos revisando y estarles respondiendo. Ok. Así que, pay attention, guys. Vamos a poner más atención. Susan, why are you laughing for? ¿Por qué se está riendo? Why for? ¿Por qué? Why are you laughing for? Because I'm talking with my mother. What are you talking about? ¿De qué está hablando? It's a secret, teacher, dígame. Don't be naughty. No sea metida, teacher. It's a secret. It's a secret. Ok. That's why, right? You enjoy it. Está disfrutando de ahí con su mamá. Ok. Vaya, lo bueno que está poniendo atención al mismo tiempo, right? You're paying attention. ¿Preguntas? Katia. Katia. One, two, three. No, no. La pregunta, ¿a quién se la va a hacer? No, no sé quién falta ahí. ¿Quién falta? Ya le dije, está Mayra, está Jorge, está Eric y Daisy. Ellos no han participado todavía. Se podría decir, what is Lisa? What is Lisa? What is Lisa, qué? Read. ¿Y la ING, corazón? Reading, perdón. Ok, gracias. What is Lisa reading? ¿A quién le pregunta? Mayra, si no me equivoco. Le falta pregunta. Mayra. What is Lisa reading? She is already. She is? Lisa already. Ok, ¿qué es? Entonces, ¿Lisa qué? ¿Lisa está leyendo? The book. Complieránsen. Ahora compléteme la respuesta. ¿Lisa está leyendo? No lo escuché para nada. Conteste, por favor, Jorge. Lisa is reading the book. ¿Cómo era, Mayra? Lisa is reading the book. Por favor, ponga atención. Jorge, repite the answer. Escucha lo que dice Jorge y usted repita nada más. Lisa is reading the book. Ok, Mayra. Lisa is reading the book. Ahí está, el is, ¿verdad? Todo el mundo me dice, solo me dice Lisa reading. No, es Lisa is reading. Insisto. Tiene que ver el is, am, o, ar y el verbo con ing. Así que hagamos la pregunta. A Daisy. What is Carlos playing in this? What is Carlos playing, Daisy? Carlos playing. No, 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 no. El verbo to be otra vez, Daisy. Am, Carlos is playing tennis. Ay, gracias. Con el is siempre, ¿verdad? Pregúntale a Eric. Eric. Is, no. ¿Cómo es? What is Lizette studying? Studying. Studying. Diga que cualquier cosa que se le venga a la mente. English. Studying English. P-R-M-D-A, sí que conteste Eric. Usted le pregunta, ¿qué está estudiando? Entonces, no, no puede decir, ¿qué está estudiando inglés? No, ¿verdad? La respuesta es la de Eric, ¿ok? O si me pregunta, ¿por qué está estudiando inglés? Ahí sí, me puede decir, why is Lizette studying English? O donde, where is Lizette studying English? Pero si pregunto, ¿qué? Ok, quiero saber qué es lo que está estudiando. Así que, sería solo, what is she studying? Eric. Yes, Lizette is studying English. Ok. Thank you. No, era una pregunta de sí, ¿verdad? Sino que le preguntaba, ¿qué estaba estudiando? O lo sería, oh. Lizette is studying English. Ok. No era yes, no question. Acuérdense, si no es yes, no question, no, no necesito decir yes o no necesito decir no. Preguntas, chicos, con el present continuous, porque tenemos más actividades pendientes. No questions? No questions. No questions. Very good. Clear everything and go back. Next. Hoy sí, guys. What's Mary doing? Escuchemos y según la respuesta, escuchen el sonido y ustedes me dicen qué están haciendo las personas. Ok. Ok. Answer questions about each sound. One. Uh-huh. Driving. She is driving. She's driving. Very good. Next, number two. Number two. Answer questions about each sound. One. Two. Three. 3 4 ¿Qué es she doing? ¿Qué es she doing? ¿Qué es she doing? Dancing, seis. She's riding. Riding a bike. She's riding a bike. She's playing tennis. Very good. She's playing tennis, seis. ¿Cuál era la número tres? Irin estaba comiendo ¿Y la número cuatro qué era? Alguien puso atención Oya hizo el ejercicio ¿Lavando o watching? Watching TV Veamos chicos Tienen que ponerlo exacto como está acá Si no, no le va a salir los 20 puntos Denle por favor La captura de pantalla Ahí está todo el sonido Si no lo ponen así O no lo ponen de la misma forma O sin contracción O algo que no lo pongan igual Le va a salir un error Así que tómenle captura Para que lo hagan igualito ¿Sí? Sí Continuedo ahora ¿Puedo continuar? Sí, profesor Good job Bueno, ya le tomaron captura Sigamos En esta clase Ahora vamos a leer un poquito Friends across the continent Pero no le voy a poner De una sola vez El diálogo Pero le voy a poner primero El audio Escuchemos Y después leemos Vamos Hola a todos In this class You'll read an online chat And develop skills In reading for details So let's get started Reading Friends across a continent Meg Martin And Kathy O'Brien Chat online Almost every day Meg is an exchange student From the U.S. She is studying in Mexico Kathy is in the U.S. Hi there Hi Meg What are you doing? I'm sitting on my bed With my laptop computer I'm doing my homework What are you working on? I'm writing an essay For Spanish class Can you chat? For a minute Where are you? I'm in an internet cafe With my friend Carmen I'm having coffee And she's reading a magazine How is your family? They're all fine My father's working outside He's mowing the lawn My mother is out shopping Where's your brother? John's not home He's playing soccer in the park Oh wait My mother is home She's calling me I have to go Okay Bye 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 Okay One second Reading Friend across the continent Quiero ver ¿Quién quiere hacer la lectura? Who wants to read? I just need two people Con dos Que me levanten la mano Suficiente ¿Ok? Daniel Y Katia Daniel y Katia Vi que es que levantaron la mano Bueno Very good Daniel Que se los voy a poner entonces Para que lo lean Digamos que Usted comienza Please Daniel Y Katia Continúa Go Ok Oh no Ajá Sí Hi Katia Pregúntele No Permítame Como ya que Katia Es la primera Ajá Solo diga Hola Katia Y ella le va a contestar Como Hey Hola Daniel Ok Lo demás Continúa igual Go Ok Hi Katia Hi Daniel What are you doing What are you doing I am sitting on the bed with my laptop My bed I am Computer I am doing my homework Doing my homework Doing my homework Daniel What are you working on? I am wearing a cipher Spanish class An essay for Spanish class Estoy escribiendo un ensayo para la clase de español Ok Continue Continue Daniel Can you chat? For a minute Where Where are you? For a minute Punto What are you? Pregunta What are you? What are you? I am in an internet cafe With my friend Carmen I am having coffee And she is reading A magazine How is your family? They are They My Fine They are all fine Todos ellos están They are all fine All All fine My Teachers Working Outside 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 He is One Mowing The My mother Is Out Shopping Ok Is Out Shopping Is Out Shopping Ok Where are you Brothers? No veo El párrafo De abajo I am No See Ok I'm Not Seeing No Estoy Viendo Ok Continue John 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 Playing soccer In the park Oh wait My mother Is home She's She's Calling Me I have to go Ok Bye 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 Thank you Very much Ok Daniel Muy bien Con las preguntas Katia Hay que darle Entonación A las preguntas Ok Eh Hay que también Pausar Cuando vemos El puntito Si incluso ve Ese signo De interrogación Que significa Se exclama Se habla Más fuerte Entonces dice Mira ¿Dónde está tu hermano? Oh John's not home Juan no está en la casa He's playing soccer In the park Está jugando En el parque Oh Wait Espera 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 Mi mamá me está llamando Mi mamá ya está en la casa Me está llamando Me tengo que ir Salud Ok Oh Wait My mother is home She's calling me I have to go Ok Hay que Tratar de darle Un poquito más De entonación A las A cuando estamos Leyendo Ok Acuérdense que es como Una Algo cantadito Que nosotros hacemos Cuando leemos But you did it Right guys Gracias por Su participación Ahora No let's check Según lo que leímos ¿Qué es lo que están Haciendo Guys Who's writing An essay Katia Katia is Writing O Brian Katia O Brian Katia O Brian Ok Segundo Who's having A coffee Carmen ¿Quiénes están? Meg Martin Meg Sí Dice Meg Martin Very good Next Who's reading A magazine Carmen Carmen Very good Who is Working Outside ¿Quién estaba Trabajando Afuera? Your father Father Katia Katia's father My father Katia's father ¿Verdad? Katia tiene que salir Katia's mother Katia's father Y the next Who Who is shopping ¿Quién estaba Comprando? Katia's mother 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 del chico. Vamos a ver si no nos equivocamos. Muy bien, chicos. Ahí está. Denle en copiar, por favor. Screenshot. Screenshot. Ok. Next. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí. ¿Es it raining en San Salvador, guys? ¿Es it raining in your house? No, no. Yo no estoy llorando como que yo soy la lluvia. It is not, ¿verdad? It is not. Ok, yo no estoy. I am not. Yo no lluevo. Yo no lluevo. It is not. It is not raining. El sujeto es iris, no es I, ¿verdad? Se escribe it, pero se dice, se escribe it y se dice it. Se escribe it, pero se dice it, para él, yo solo, ¿verdad? Hearing in Suchitoto is raining very strong. Can you hear? ¿Puedes escuchar? It's raining. No se escucha. Galán, ¿verdad? No escucha mucho. Cuando me cambien el techo y tenga lámina, ahí no voy a poder escuchar nada. Esa es teja. Así que esa es la ventaja, no se oye. Listening. Vamos entonces, guys. Vamos. Les voy a poner esta ventanita. Light went off. Se fue la luz. Little robins. No sé por qué nunca me sale esto. No sé por qué nunca me sale esto. Power went off. Tengo un UPS que me ayuda un montón si se ve el internet. O sea, voy a terminar la clase y el internet todavía lo voy a tener, aunque no haya luz. Abrir con... ¿Por qué no me sale? Hoy sí. Vaya, pongan atención porque si se fijan mucho cuesta darle pausa. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Number one is... Two. Number one. He's from Canada. He's from Canada. Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. One, two, three. Three. Two. 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 It's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh. Oh, well. Four. Number two. Hey, Sue. Two. Three. Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Is Sue wearing a blue dress? What is the answer? Three. 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 No, she's not. No, she's wearing a suit. Suit. Muy bien. Excellent, Daria. She's wearing a suit. Ese sería esto. Enviar. Denle a copiar. Si gustan la captura de patallita. Qué feo que no haya luz. That is horrible. Vaya, se lo voy a poner pequeño para que lo copien todo. Que les cae para todo. ¿Ok? Ready? ¿Ya están listos? Ready. Excellent, guys. Very good. Let's continue. Continue, continue, continue. Siguiente. Read the answers and then write the questions. Vamos a hacer las respuestas. Vamos a leer las respuestas y haciendo las preguntas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo se hacen las respuestas, guys? Sujeto. Verbo are, is, am. Not, si es negativo. Y complemento. Y el complemento. Sujeto, verbo ser o estar, más complemento. ¿Ok? Con verbo ser, sujeto, verbo ser y la palabra not para negativo. ¿Cuál es entonces la forma de pregunta? Acuérdense de esto, ¿ve? Verbo, sujeto, complemento. Primero el verbo y después el sujeto. Muy bien. Vaya, entonces, ¿cómo se responde la primera? ¿Cómo se responde la primera? Are they from England? Are they from England. They're from England. ¿Perdone? No veo nada. Are they from England. Are they from England. Muy bien. Y ahí está la respuesta. Number two. He said, we are from New York. ¿Cuál sería la pregunta? What is the question? Where are we from New York? ¿Nos preguntamos nosotros mismos o le preguntaríamos a alguien? Hey, ¿son ustedes? Ajá. Sería mejor we, ¿verdad? Are you from New York. Are you from New York? ¿Son ustedes de Nueva York? Y respondemos, no, nosotros no somos. ¿Ok? ¿Dónde está? Bueno, pero, we are from New York. Sería, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Ok, number three. In, how old is she? Ok, muy bien. How old is she? Pienso que tiene 22. Ahí está la respuesta. Muy bien. Number four. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? No se les olvide ponerle la pregunta, el símbolo de pregunta. Number. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Are you Japanese? Are you Japanese? Are you Japanese? Are you Japanese? Correcto. Tómele una captura de pantalla, please. Give me a second. Necesito encontrar algo, antes que se me apague todo, chicos. I can't see. Next, preguntas. ¿Preguntas? A question. I am not cautioned. Let's continue. Next. 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 Choose the correct adjective. Escojamos el adjetivo correcto, please. Funny. Funny. He's funny. He is funny. He's funny. He's funny. No, he's. Larry is not serious. No es serio. Entonces, él es? Funny. Funny. Muy bien. Funny. Number two. Good student. He's very smart. Smart. Very smart. He's very smart. Number three. Tall. 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 Number three. Short. She's handsome. Tall. Tall. Si no es pequeño, es alto. Muy bien. My brother is good looking. ¿Qué significaba good looking? Good looking. Muy bien parecido. Bien parecido. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? What is handsome? Handsome. 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 Ok. Esta está bien fácil, pero si necesitan tomarle la captura, dele. Que así no les cueste hacerla y traten de terminarla hoy, por favor. Ok. Ok. Please finish today. Ahí está. ¿Verdad? Copy, 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 copy. La captura de pantalla. Next. Y next. Ok. Vamos con next. Next. Choose the correct answer to the questions. ¿Qué hay que hacer? Escoge la respuesta correcta por cada pregunta. Bueno. Si digo, is this a scarf? Sin ver, ¿cómo me responderían? No. No. It's not her. It's not. It is not. No, it is not. No, it is not. Ok. No, it is. Pero no digo, it's not hers, de ella. Ok. It's mine. It's mine. ¿De quién son estas busters? Whose boots are these? They are... Maybe they are Katia. Maybe they are Katia. Son de Katia. Ok. Are these Lisa's gloves? ¿Son estos gloves? ¿Cuántos de Lisa? Yes. They are heres. They are heres. Globes. Yes, they are heres. Ahí está. Yes, they are heres. Seleccione. Whose hat is that? Whose hat is this? ¿De quién es este? Este... ¿De quién es este sombrero? ¿Gorra? I think it's you. Pero miren la respuesta. Maybe Katia. Is Lisa. Who's daddy? Who's daddy is? Who's that? Whose hat is this? ¿Quién es este gorro? Maybe they are Katia. No, they are, porque es un sombrero. Solo es uno. No, they are. No, no puedo decir no, they are. Perdón. ¿Me dejan, por favor? No, they are. No le puedo poner no, porque no le pregunto una yes or no question. Le pregunto de quién es. No, es decir, sí, son míos. I think it is. Pienso que son tuyos. Muy bien. Ahora, Dear Spears and Katia, ¿de quién estoy preguntando? Si estos abrigos son de? Ellos. Ellos. De ellos dos, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? No, they are. No, they are. No, they are. No puede ser it is not, porque estoy hablando de ambos, ¿verdad? Entonces sería they are and theirs. No, no son de ellos. No, no son de nosotros. ¿Vaya? Deleño. Deleño otra vez. Screenshot, por favor. Qué feo de estar sin luz, guys. Al menos tengo internet por unos minutitos todavía. No se me apaga el VPS. Ok. Pero it's dying. Ya se está como muriendo, ¿verdad? La carga, la batería. It's dying. Sí, cuando se dice, hey, my cell phone is dying. Está muriendo, es que no tiene carga. It's dying. ¿Ok? No es que está agonizando, bueno, algo así, pero. Pero es, estamos hablando de que no tiene batería. Moribudo. Presente continuo. Exactly. Yeah. Correct. Presente continuo es far, guys. Are you wearing jeans? ¿Cómo lo diría? You are wearing jeans. Espéreme. Are you, estás tú, 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 utilizando jeans? Yes. No, I am. Ahí digo, yes, I am, o. No, I am. I am. No. I am not. El not se lo pongo después. Oh, en este caso dicen, no, I am. ¿Cuál es? I am wearing, I am. Miren, lo que ustedes hacen siempre. ¿Está bien así? No, I am wearing. No, I am wearing a suit. Oh, I am wearing. Yes. Oh, I am wearing a suit. Tiene que ir el verbo to be y el ing, ¿verdad? Very good. ¿Está la señora Sims usando una corbata? ¿Cuál sería la forma? No, she isn't wearing a tie. No, she isn't wearing a tie. A tie. A tie. No, she isn't. No, she isn't wearing a tie. Es, perdón, es el señor, ¿verdad? Es el señor. No, pero ¿cuál es el correcto? El tercero. Estamos hablando ISMAC más el verbo ING. La siguiente. It is writing. Are, Ed y Sue, están Edgar y Susana, ¿sí? Usando suéteres. No, they are, they are, no, they are, no, they are not, they are not, lo ponemos después. No, they are not. ¿Cuál sería la correcta? No, they are not, they are not, it's very hot. I am not raining. ¿Qué es la segunda? Is it raining? Siempre les pregunto lo mismo. Que no me digan I am not raining, vea, yo no estoy lloviendo. Ajá. It is not. No, it's not raining. Permítame. Is not o it is not. It is not. Gracias, chicos, pónganle sujeto, verbo, y verbo con ING, verbo ser, puesto estar. ¿Cuál es la correcta? What is the correct one? Not. It is raining. It is raining not. It is raining not, are you sure? No, number two. Ya le vamos a poner un cero ahí. No, it is raining not. Vaya, vamos a ver entonces si tiene razón la que me dijeron. No, ¿verdad? ¿Cuál es entonces? Yes, it is rain. ¿Está bien, it is rain? No. No, le falta la ING, va. Vale. Denle ahí, por favor, cópienlo. Nos faltan todavía, si se fijan, nos faltan un montón, ¿ok? Y para hoy lo tienen que haber terminado. Así que, un minutito más. Y creo que con eso terminamos. La hora, what time is it? It is ten o'clock. Ten o'clock. Ten o'clock. No, la segunda vamos. Sorry. It's ten o'clock. It's ten o'clock. It's ten o'clock. No, tampoco. Ten o'clock. Ten o'clock. Y la otra forma. Si se me ve el internet, chicos. Los dejo a ustedes solos. Ajá. It's six o'clock. Son dos formas, chicos. It's six o'clock. It's six o'clock. Exactly. Very good. Ahí está. La segunda es. Ajá. It's eight o'clock. It's a quarter. ¿A quarter? Muy bien. ¿La otra? It's eight o'clock tonight. It's eight o'clock. Number four. It's eleven o'clock. El eleven o'clock. ¿O? ¿La otra? It's five o'clock. El eleven o'clock. Cinco pasadas a las once. Muy bien. Denle ahí captura de pantalla. Y de verdad que esto no es necesario que le tomen captura. Pero igual ahí los dejo, chicos. Sí, la hora creo que todo el mundo se la puede. Nos vemos el día de mañana. Los dejo antes que me quede hablando sola. Bye, bye, guys. Terminamos todo. Así que ustedes termínalo por favor también. Bye, bye. See you tomorrow. Mañana hacemos repaso de todo, 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 todo el módulo uno, guys. Bye, bye.